como en los directos muy buena el día siempre bueno estamos haciendo ya he hecho una toma pero la dejaré para facebook pero voy a grabar un vídeo un poquito más explicativo vale en este caso lo vamos a meter en el canal de rt3 los que son un poquito más de aprendizaje los metemos en mundo trae los los recuerdo por si alguno pues esto en el rt3 acordaros que mundo trail hay consejillos un poco más para empezar un poquillo más un poco para todos los públicos vale es así hay que hay que valorarlo así o sea cuando uno empieza pues digamos tiene que hacer unas costumbres tiene que ser unas costumbres de alimentación de velocidades de por dónde se tiene que meter y cuando uno lleva más tiempo puedes arriesgar más en este caso lo que voy a explicar y yo creo que es muy interesante lo puedo decir en un directo lo puedo decir muchos sitios pero aquí es como queda con un título que todo el mundo cuando busque digamos el tema lo encuentra vale no es más que sobrecargas alguna vez lo comentado sobrecargas yo tenía del estamos a sábado vale son 17 del 11 vale yo tenía una sobrecarga por hacer tracciones en su vida a coger una subida más fuerte una subida fuerte y en vez de subirla con el pasito corto en vez de bueno aquí no sé pero en vez de subirla con el pasito corto meter clac 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 tirón de tracción en tracción eso lo probé pues me parte que fue el miércoles miércoles o jueves lo hice eran 23 kilómetros no me tenía que pasar factura pero hice eso no me enteré durante toda la sesión no me enteré de que me había sobrecargado el aductor derecho aductor derecho estamos con traje de lluvia vale hoy estaba la cosa muy jodida y no sé si acabaremos muy lluvios o muy mojados o no pero por eso llevamos todos los artilugios todas las chaquetas y todo el rollo pues lo que decimos voy a parar un poquito bueno ahí tengo un árbol caído que hay que explicaba antes en el facebook un árbol caído va fantástico porque no pueden pasar los cazadores con los coches con los todoterrenos son muy todoterrenos pero contra este árbol no podéis colegas por aquí no podéis pasar entonces al menos más tranquilo que no te va a meter un tiro por error no tendréis no bueno pues ves por aquí de momento no hay ningún todoterreno que de momento sea capaz de pasar por aquí del momento que yo sepa de no ser que sean aquellos los de la rueda que a súper grandes de momento no tienen altura suficiente para pasar por aquí vale bueno pues protegidos por esta fuesta arbol fantástico que el pobre se ha caído con por algún mira allí está me parece no sé allí se ve un roto pues seguimos grabando vídeo pues eso yo me sobrecargue por ya digo por hacer como un entreno decir bueno yo entreno normal y digo va en tal momento vamos a meterle para que isquios lo que es la parte trasera gemelo digamos tuviera un plus de fuerza no entonces qué pasa porque iba bien en caliente todo pero da igual el cuerpo se lesiona el cuerpo es muy especial total que cuando acabe el entreno me noté que hostia el isquio este es que usted hostia que me dolía sabes que tal lo comenté en el directo digo bueno vamos a ver al día siguiente cuando es una sobrecarga muy pequeñita ya lo notas que en menos tú al día siguiente está perfecto al día siguiente pues entrar normal es decir él se cansa rompe alguna fibra vale el músculo rompe alguna fibrita pero al día siguiente 24 horas está bien vale eso es lo normal lo normal cuando le vamos metiendo ya 20 kilómetros cosas y vale 20 kilómetros 800 900 positivos con esas cosas es normal que en el entreno sobrecargues pero si tú lo vas acostumbrando el cuerpo y lo tienes por la mano al día siguiente estás perfecto de verdad perfecto no te queda nada de autor ni nada gemelos bien no gemelos cargados ni nada todo al día está todo reiniciado el cuerpo se recupera pero qué ocurre que en este caso era un poquito más de sobrecarga bueno puede ser un poquito más al día siguiente no se había recuperado entonces hice la sesión floja pues nada de traccionar fuerte como hice ese día o sea un ritmo un poco más bajo no embalarme en bajadas en bajadas pues ir a 13 por hora pero no ir a 15 por hora o sea es reservar ese día tú haces la sesión pero reservando bueno pues ya lo dije en el directo del viernes de ayer digo fantástico acabé la sesión y no estaba sobrecargado de aductor que es lo que tenía del día anterior o sea como digo pasé de puntillas por el entreno ese hice 21 kilómetros como 65 vale y no sé 800 algo así bueno pues y pude hacer eso y estuve digamos esa sesión no me penalizó no me penalizó digamos dejé que se recupera bueno pues hoy sábado puedo decir que estoy que te cagas de bien estoy bien vale quiero decir que a veces no hay que parar y decir a la primera hostia que molestia tal hay que parar corriendo hay que verlo es experiencia también de que te ha pasado de todo pero si tú digamos el cuerpo lo tienes acostumbrado él se está regenerando continuamente continuamente y esto por eso va para rt3 para que gente que empieza tampoco lo pilla rajatabla esto y diga a tal no va para rt3 precisamente para la gente que tiene ya kilómetros que tiene ya mucho tiempo o varios años y ya lo que busca es darle caña y digamos sopesar y prepararse bien para las carreras me tiene darle ritmo darle fuerza me tendréis a un nivel de arriesgar más arriesgar más en lo que es estar siempre en la cuerda floja del sobre entreno por eso viene este vídeo para rt3 para que ya digo las personas que empiezan no lo tengáis tan en cuenta decir bueno es normal estar con un aductor tocado y al día siguiente salir a correr no es tan normal pero cuando le van metiendo caña y controlas y sabes lo que tienes me entiendes sabes cómo te encuentra y sabes tu cuerpo si lo sabes que lo vas a recuperar o no pues en principio pruebas que por ejemplo imaginemos que hoy hubiera hecho esta sesión que todavía falta acabar la llevo si me muevo yo 23 24 kilómetros algo así unos mira yo 22 kilómetros 905 positivos y me quedan unos 500 positivos 1400 1500 saldrán vale bueno pues si yo acabo de esta sesión ahora ya digo ahora estoy perfecto aductor va perfecto no hay ni un aviso ni un aviso está pero a cero me entendéis está reiniciado cero perfecto se ha recuperado en dos días 48 horas pero si yo por lo que fuera imaginaros que no se hubiera recuperado que puede ser el caso y hoy estoy hago el entreno y oye quedo los días estoy tocado tal entonces sí párate me entendés o sea hay que darle la oportunidad recuperarse pero si tú ves que no recuperan no vamos a ser cabezas huecas y decir aquí seguimos hasta que nos lesionamos bien jodido del todo no 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 o sea yo es el primero que hay que darle una oportunidad decir bueno es sólo una sobrecarga sólo una sobrecarga no una rotura me entiende ahí que has quedado tirado una sobrecarga que ya digo que mientras entrenaba no notaba el dolor fue cuando acabé cuando no te vale bueno pues eso tú hoy le das la oportunidad y ayer la oportunidad de entrenar pues suave hoy tenemos estamos entrenando suave hay kilómetros pero estamos entrenando suave ritmo ultra más o menos vale tranquilitos bueno pues sí sí hoy cuando acabo hubiera acabado destrozado de doctor entonces sí que digo quieto quieto aquí hay algo más se ha roto un poco más de la cuenta no era un poquito de aquí a ver si se me ve un poco mejor la cara no era un poquito solo de sobrecarguilla y tal y cual era algo un poco más delicado pues entonces sí que nos tenemos que parar hay que pararse dos días tres días los que sea que puedes pues haces un poquito de bici un poquito de elíptica algo para mantener un poco la actividad y que el cuerpo no esté quieto que no va bien para recuperarse que esté totalmente quieta la pierna vale estoy buscando que hay un poco de luz pero está todo nublado vale y ya está no me enrollo más pero que es eso cuando estamos dándole ya entreno y carga el cuerpo un día y otro día vamos varios días y tal tenemos que al final ir cogiendo digamos la costumbre conocernos para saber cuándo estamos que tenemos que parar y cuando nos lo admite cuando dice hostia mira me lo admite aquí tengo luz que me lo admite bien vale pues sigo suave que no me lo admite pues paramos paramos no pasa nada pero un mosquitillo simplemente eso que hay que tensar la cuerda siempre vigilando con control pero a veces hay que tensar la cuerda si quieres evolucionar y quieres que el cuerpo se acostumbra a meterle caña y ya sé ahora dirá mucha gente no 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 bueno opiniones como todo venga seguimos que ya he perdido unos cuatro minutos hasta luego que vaya muy bien a todos adiós